La gobernación de Antioquia presentó hoy su rendición de cuentas con un positivo balance. Indicó que la ejecución del plan de desarrollo, cuya inversión será superior a los 20 billones de pesos, avanza en más del 40%. El gobernador encargado de Antioquia y las diferentes dependencias entregaron hoy un balance de gestión de los primeros 18 meses de gobierno. El gran reto está en mejorar los indicadores de seguridad. El año pasado, 2020, logramos una reducción muy importante en los homicidios, pero claramente le hemos dicho a la opinión pública que este año vamos perdiendo en ese reto de contener, controlar la violencia homicida en Antioquia. Pero en los otros indicadores de vida, yo pienso que hay resultados satisfactorios, mortalidad por desnutrición, hay cifras mucho más favorables que las que teníamos en 2019 y 2020. Por citar un ejemplo, los avances de Antioquia en la atención-contención del COVID-19 y en la vacunación creo que son satisfactorios. Antioquia tiene un cumplimiento superior al esperado en la ejecución del plan de desarrollo. Este ejercicio de rendición de cuentas permite analizar los avances y definir en cuáles de ellos se presentan retrasos o dificultades. El gobernador encargado aseguró que los proyectos de infraestructura vial se han visto afectados por las fuertes lluvias, pero se buscan alternativas para dar cumplimiento a las metas propuestas en el plan de desarrollo. Y de acuerdo con lo informado en la rendición de cuentas, Antioquia avanza en proyectos y programas estratégicos del plan de desarrollo, entre ellos el mejoramiento de las instituciones educativas rurales, el apoyo a la cultura y el deporte, la reactivación económica y la generación de empleo. Uno de los grandes retos del departamento es aumentar la generación de empleo, la cual se vio afectada por las restricciones adoptadas en la pandemia. Durante esos meses, 350 mil personas quedaron desempleadas. El año pasado pasamos de año a 2021 con menos 120 mil, nos habíamos recuperado casi que en dos terceras partes, pero ahora la buena noticia es que la cifra de julio es muy buena y esperamos que haya ya un cálculo muy, muy alentador en términos de recuperación del empleo, sobre todo en Valle de Aburrá, que se ha demorado un poquitico más porque los efectos de la pandemia han sido más fuertes en las áreas urbanas. La pandemia dejó en evidencia las dificultades que tienen las instituciones educativas rurales y los retos en inversión. Donde encontramos más de 538 escuelas sin agua potable y es uno de los retos que tenemos como antioqueños de volver a tener en estos territorios todas las condiciones básicas para el retorno de nuestros maestros y de nuestros niños a la educación. Otro de los propósitos incluidos en el plan de desarrollo es la construcción y mejoramiento de 8.250 soluciones de vivienda. En esta rendición de cuentas, el canal regional TeliAntioquia destacó su vinculación a los municipios a través de la EduMóvil, el apoyo para la construcción de la Agenda 2040 y la meta de seguir siendo el canal público más visto y el de mayor credibilidad del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!